Tan solo en Guayaquil, desde que se abrió la convocatoria al proceso de admisión, la Policía Nacional ha recetado más de mil carpetas de postulantes. 2.400 nuevos integrantes espera captar la Policía Nacional en el actual proceso de admisión de aspirantes. Una larga fila de jóvenes aguarda por ocupar una de aquellas plazas en los exteriores de la base del Grupo Operativo Especial de la Policía en la vía perimetral de Guayaquil. Los aspirantes se encuentran comunicados a sus diferentes correos electrónicos por parte del Ministerio Interior, las personas que les tocaba el día de hoy. Hasta el momento hemos despachado un aproximado de 800 carpetas, estamos armando y estamos previstos a trabajar, si es que es pasado las 18 horas, se tiene previsto diariamente recibir un aproximado de 1.400 postulantes a cubrir lo que corresponde a cadetes y a aspirantes de la Policía Nacional. Dentro de las exigencias para pretender integrar la Policía Nacional, se eliminó el requisito de la estatura mínima, cargas familiares o estado civil. Ahora es importante aprobar el examen nacional de educación superior, es una exigencia, mínimo 700 puntos. ¿Por qué le interesa ser parte de la Policía Nacional? Para hacer a alguien en la sociedad, ayudar a nuestro país en el momento que estamos, en la crisis. Tengo 19 años, voy a cumplir los 20 y solo juego fútbol, nada más. Para servir a la gente, para ser un hombre de bien. ¿Estamos trabajando? Sí, a la bañita. Me estoy dedicando a lo que es la carpeta y todo para salir todo bien y poder ser parte de la Policía Nacional. El aspirante a Policía Nacional que haya obtenido una nota superior a los 600 puntos en el examen de educación superior y aceptó una carrera en alguna universidad pública del Ecuador, no podrá postular para el ingreso al curso de policía. Es indispensable no tener procesos judiciales vigentes los últimos cinco años. José Luis Calderón, TC Televisión.